¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy el profesor Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas al canal. ¡Empezamos! Y es muy conocido por sus deliciosos helados. Actividad 2. Resuelvo y contesto las siguientes preguntas, tomando en cuenta la imagen anterior. ¿Cuántos helados tienen los niños en total? Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contesten. Si cada helado costó 2 dólares, ¿cuánto se pagó por todos los helados? Bueno, tenemos 6 niños. Cada niño tiene un helado. Nos dice que cada helado cuesta 2 dólares. 2 dólares, 2 dólares, 2 de este niño y 2 dólares cuestan los helados. ¿Cuánto pagarían por todos los helados al dueño de la heladería? Sumemos 2 más 2, 4. Más 2, 6. Más 2, 8. Más 2, 10. Más 2, serían 12 dólares. Ponemos el símbolo de dólares. Entonces, estos 6 niños habían pagado 12 dólares al señor de los helados. En esta parte de aquí vamos a poner cómo hicimos la suma. O sea, esta suma que acabamos de hacer. Actividad 3. Cuento el número de niños de la ilustración. Analizo la pregunta y el proceso. Luego, contesto las preguntas. Contemos cuántos niños está aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, tenemos 7 niños. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y cada niño tiene 2 canicas. Aquí tiene 2 canicas, 2 canicas, 2 canicas. Esta niña tiene 2, tiene 2 canicas, 2 canicas, 2 canicas. Cada niño tiene 2 canicas. ¿Cuántas veces se repite el número 2? Contemos cuántas veces se repite el 2. Una vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces se repite el número 2. Contestamos. ¿Cuántos niños hay en total? O sea, aquí no es cierto. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contesten. Actividad 4. Analizo el proceso para multiplicar. Bueno, en esta parte hemos llegado a la multiplicación. El libro nos dice el concepto de la multiplicación. La multiplicación es una adición abreviada o corta de sumandos iguales. Adición es sumando, ¿cierto? Entonces, el concepto de multiplicación sería que la multiplicación es una suma abreviada. Pero tiene que tener los mismos sumandos, dice. Vamos a hacer la explicación. Bueno, aquí en el pizarrón he escrito una suma. 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2 es igual. Sumemos. ¿Cuánto nos dará? 2 más 2, 4. 4 más 2, 6. 6 más 2, 8. 8 más 2, 10. 10 más 2, 12. 12 más 2, 14. Hemos sumado. Como estamos observando, esta suma está muy larga, ¿no es cierto? Miren, está larguísima, ¿no es cierto? Hasta acá es larguísima. A esta suma larga vamos a hacerle la abreviatura. ¿Pero qué es la abreviatura? Abreviar quiere decir que lo que algo está muy largo, hacerlo más corto. Hagamos un ejemplo con tema de lengua literatura para ver si me comprenden mejor. Abreviar quiere decir que algo que está largo se lo haga corto. Voy a poner este ejemplo para comprender qué es abreviar. Aquí tengo la palabrita licenciado. Como la palabra está muy larga, tengo pereza de escribirla muy largo, voy a hacerle cortito. En vez de poner licenciado, yo puedo poner lic. Ambos están bien. Bien, sino que en este caso del lic está más cortito, está más rápido, está abreviado. Entonces, abreviado significa más rápido o más corto también sería. Ahora bien, como dijimos, esta suma está bien larga. Yo también quisiera ponerlo de manera corta o más rápido o abreviado. Para esto necesitamos la multiplicación, porque la multiplicación dice que es abreviado. Entonces, vamos a abreviar esta suma larguísima, hacerla más cortita. Es decir, vamos a hacer la abreviatura. Para lo cual, vamos a aportar cuántas veces se repite el número 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces está el 2. Entonces, ponemos 7 veces el número 2 es igual a, ¿a cuánto es igual? No es igual a 14. No escribí la palabra veces, sino que en vez de la palabra puse el signo, que es esta. Este es el signo de la multiplicación y significa veces. 7 veces el número 2 es igual a 14. Tal como nos dio aquí, nos va aquí. Eso es la multiplicación. Una suma larga, transformarle a pequeña o corta, o abreviarle. Entonces, por así decirlo, para que se me entienda, si la suma está muy larga y tiene interés a describir largo, pueden abreviarla de cortito. Y eso se llama la multiplicación. Entonces, ¿cuál está más rápido para llegar a la respuesta 14? Entonces, ¿esta suma larguísima o esta multiplicación, que es lo mismo que la suma larga, pero está abreviada? Exacto, la multiplicación. Entonces, los niños van a tener que aprender de memoria las multiplicaciones. Para que no estén sumando larguísimo 2, más 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 2, es 14, pero no se van a decir. Pero cuando ya se van a multiplicar, van a ser más rápidos. Van a decir, 7 por 2 es igual a 14, más rápido. Pasamos a la siguiente página. Actividad 1. Cuento los elementos que forman cada grupo y los represento como sumandos y multiplicación. Analizo el ejemplo. Bueno, para darnos cuenta, aquí tenemos un grupito de 3 flores, otro grupito de 3 flores. Aquí están 3 flores, 3 flores. Entonces, 4 veces el 3 estaría. 1, 2, 3, 4 veces el número 3. ¿No es cierto? 3 florcitas. Entonces, hacemos la suma. 3 más 3 más 3 más 3, aquí está. Es igual a 12. Y aquí le estamos haciendo la abreviatura o multiplicación, ¿no es cierto? Contando. Contaríamos cuántas veces se repite el 3. 1, 2, 3, 4 veces se repite el número 3. 4 veces el número 3 nos da 12. En la siguiente imagen tenemos lo que parece ser peras. Tenemos grupitos. A ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupitos. En cada grupito tenemos 2 peritas, 2 peras, 2 peras, 2 peras, 2 peras. Aquí tendríamos un grupito, aquí otro grupito, aquí otro grupito. 3 grupitos. Aquí tendríamos un grupito y aquí tendríamos otro grupito, 2 grupitos. Y hacemos como el primer ejemplo. Antes de continuar, casi me olvido de algo. Me faltó decirles que una suma larga podemos transformarla en multiplicación siempre y cuando los sumandos sean los mismos. Solo ahí podemos hacer la multiplicación. Eso quiere decir que si aquí, por ejemplo, estuviera ya el 3, si hubiera estado aquí el 3, entonces ya no hubiéramos podido hacer la abreviatura de esta suma. Porque la multiplicación solo se puede hacer cuando los sumandos son los mismos. Es decir, cuando sea 2, más 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 2. O más 3, más 3, más 3, más 3, más 3. O más 4, más 4, más 4, más 4, más 4, más 4. O más 5, más 5, más 5, más 5. O más 6, más 6, más 6, más 6. Los sumandos tienen que ser siempre los mismos sumandos y así podemos transformarla en multiplicación. Si los sumandos no son los mismos, ya no podemos transformarla en multiplicación. Actividad 2. Los cantones de Atacames, Quinindé, Eloy Alfaro y Muisne recibieron 5 marimbas cada uno. ¿Cuántas marimbas fueron entregadas en total? Entonces cada círculo representa una marimba. Estos 5 que le pertenece para Atacames, píntenle amarillo ya. Estos 5 que es para Quinindé, píntenle color rojo. Estos otros 5 de Loyal Faro, píntenle verde. Estos 5 de Muisne, píntenle tomate o con el color que ustedes deseen. Pero para diferenciarles. Pregunta. ¿Cuántas marimbas fueron entregadas en total? 5 más 5, 10. Más 5, 15. Más 5, 20. Contesten. Actividad 3. Leo la información y resuelvo mediante sumandos iguales. En el parque de las iguanas de Guayaquil, se venden figuras de tagua a 3 dólares cada una. ¿Cuánto se pagará por 6 figuras? Bueno, en Guayaquil venden taguas, nos dicen, ¿no? La tagua es artesanía. ¿Cuánto se pagará por 6 figuras? ¿Cuánto pagaremos por las 6 figuras? Si cada una vale 3 dólares. Sumemos. 3 más 3, 6. Más 3, 9. Más 3, 12. Más 3, 15. Más 3, 18. 18 dólares. Símbolo de dólares. Tengo una pregunta. ¿Esta suma larga podremos transformarla en multiplicación? A ver, ¿alguien me puede contestar? Exacto. Sí podemos transformarla en multiplicación, o sea, adeviarla. ¿Por qué? Porque tiene los mismos sumandos. Eso es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes. Suscríbanse, comenten y compartan. Para más videos. Chao, chao. 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 Gracias.